Eran las 12 y 30 horas de ayer lunes, 2 de mayo, cuando las principales autoridades de la unidad educativa Otto Arosemena Gómez daban por inaugurado el año lectivo 2016-2017. Su rector, Aquiles Egarra, se dirigió a los estudiantes del plantel que formaban en los patios de la institución. Decirles en este ingreso que ya tenemos PREBI, es decir, ya no solo semillero en décimo de bachillerato internacional, sino el primero de bachillerato internacional. Ese PREBI funcionará en el honor y ciencia. Alumnos, alumnas, familia no semenista, el año anterior este colegio estaba en el nivel satisfactorio en las pruebas ser bachiller del INEVAL. Hoy, que nos han dado los resultados, estamos entre los colegios fiscales en el primer lugar como se merece el Otto Arosemena, nivel satisfactorio, solo dos colegios alcanzaron ese nivel, el Otto y el Velasco. Felizmente, estamos entre los primeros. Amigas, amigos, dice nuestro lema, grande y libre, despierta Ecuador. Y sí, con el apoyo de los padres, con el apoyo de los docentes y de los estudiantes, avanzamos siempre en calidad y en calidez en educación. Gracias a todas y a todos. Luego de la intervención del máster Aquiles Segarra, rector del Otto Arosemena Gómez, intervino el licenciado Stalin González en representación de los docentes del plantel. Los maestros, los educadores de la unidad educativa, presidente Otto Arosemena Gómez, con el objetivo de mejorar los aprendizajes de los estudiantes y lograr una educación de calidad, nos comprometemos, primero, a organizar el plan anual de clases de acuerdo al currículo nacional, coordinar con docentes de otros años o del mismo curso, los temas que se trabajarán para que no se den repeticiones ni queden vacíos en el aprendizaje de los estudiantes. Dos, integrar el primer día de clases o en los sucesivos a los padres de familia o representantes para que puedan conocerse mejor y darles el día y la hora de la semana en que los docentes destinaremos para atenderlos. Los docentes también nos comprometemos a revisar las sugerencias y didácticas aprendidas en los cursos que organiza el Ministerio de Educación para incorporarles al aula. Cuatro, organizar el reparto de responsabilidades de gestión del aula entre los estudiantes y explicar cómo van a rotar las tareas cada semana o cada 15 días. Esto es, la limpieza del salón al final del día, reparto de materiales, recolección de materiales, préstamo de libros de la biblioteca, etc. Nos comprometemos también a no agruparlos, no agrupar a los estudiantes según su rendimiento o comportamiento ya que esto marca el destino de los alumnos. Los docentes convencidos nos comprometemos a demostrar respeto e interés sincero cuando nuestros estudiantes hablen o cuando nosotros nos dirigimos a ellos. Nos comprometemos también a sentar a los estudiantes no sólo en fila, como tradicionalmente sólo ha hecho, sino también en grupos de tres o de cuatro para la realización de trabajos y discusión en equipo. Y octavo, nos comprometemos a ubicar y rotular los lugares específicos para guardar el material didáctico con el fin de facilitarles el acceso a los estudiantes y que esto desarrolle en los estudiantes el sentido del orden y la responsabilidad. Nuestro compromiso, compromiso de docente. Muchas gracias. Por el balcón de oratorias de la unidad educativa Otto Arosemena Gómez pasaron también los estudiantes y padres de familia de la institución. En otra entrega conoceremos en qué centraron sus intervenciones. Vicente Peso, Telemilagro.